Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Hoy estamos viendo un nuevo video que nos encontramos aquí en mi survival Y hoy os quería contar una historia, gente Hoy básicamente me he despertado y como todos los días me he puesto a llorar Porque he visto mis números, mis cifras Y he dicho, oye, ¿cómo puedo crecer? Pues vamos a usar la fórmula que usa toda la comunidad de Minecraft Petrock Que sería subir tutoriales Entonces, claro, he empezado a buscar tutoriales He empezado a ver qué recomendaciones me dabais Y he visto que me recomendabais que hiciese una granja de mobs He buscado una granja de mobs He visto que habían 400 tutoriales con la misma puta granja Y he dicho, ok, no vale la pena hacer una granja de mobs Y así he ido haciendo con las distintas granjas que he ido encontrando La única granja que he encontrado que se pueda mejorar es la de oro Y es simplemente poniendo más módulos Así que claro, he dicho, ok, pues para qué nos vamos a complicar Si luego te va a venir el típico tonto de turno Y te va a decir que te has copiado de no sé quién Entonces, he dicho, pues en vez de hacer una granja que me tarde 30 minutos Me voy a hacer un tutorial de 5 minutos Y he dicho, voy a hacer una granja de pesca ¿Qué me he encontrado? Pues me he encontrado a gente copiándose las granjas los unos a los otros Cosa que me parece maravilloso Ya que si no es imposible crecer en Youtube Entonces he dicho, bueno, pues ya que existe una granja de Minecraft Metro De pesca automática Al 100%, al 100% AFK He dicho, pues vamos a mirar el primer tutorial que es del señor Vanisher Y bueno, a medida que he ido mirando distintos tutoriales Me he encontrado que para hacer esta granja Prequieres de un autoclicker, ¿vale? Entonces, claro El problema es que te dicen, no, claro Lo único que tienes que usar es un autoclicker Ok Supongo que serás consciente que el uso de un autoclicker significa usar hacks, ¿no? Y diréis, pero ¿qué dices? A ver, si yo uso autoclicker en Cubecraft, que es lo que me pasa Me banean, ¿de acuerdo? Y diréis, hombre, pero esto es distinto Esto es en tu mundo survival ¿De acuerdo? Vamos a leer Vamos a leer la definición de hack Hack, un término usado en informática para denominar ciertas modificaciones ¿No es suficiente? Del inglés, hack, pirateo Alteración, menudo, ilegal De un programa o videojuego generalmente para obtener un beneficio ¿De acuerdo? Cuando usas un autoclicker estás alterando el programa de un videojuego Y lo haces para obtener un beneficio Entonces, creo, creo que un autoclicker es un hack, ¿no? Pero claro, he estado mirando varios tutoriales Me los he mirado enteros A pesar de que esté en navegación privada y vosotros no lo veáis Pero, he visto que al final del video el señor Panishet ha puesto esto Ha puesto esto como si el autoclicker fuese, pues, algo, algo bueno, ¿no? Y que había dicho Vamos a ver este minuto restante que ha puesto aquí para llegar a los 10 minutos Y me he encontrado con esta maravilla Si no... Es que me cago la puta Si no te gusta usar autoclicker, por favor, no insultes Ahorrate tu discurso de niño bien para tu mamá Vale, el editor, por favor Por favor Editor Sí, 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 sí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Pones un cuadradito blanco Ahí, ahí Casi, casi, casi Ahí está, ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Si te gusta usar autoclicker, por favor, no me insultes Ahorrate tu discurso de niño bien para tu mamá Muy bien Pues viendo que ahora se puede usar el autoclicker Significa que se puede usar hacks Y si se puede usar hacks Significa que Puedo dejar de perder el tiempo Farmeando horas y horas Y puedo hacer esto Let's go, why not? Ahí estamos Hola gente, bienvenidos al nuevo tutorial Hoy lo que os voy a enseñar va a ser a cómo conseguir netherite ¿De acuerdo? Simplemente cogemos esto Cogemos nuestra pala de netherite Baja Diréis, si no tengo, ¿qué hago? Tú baja, tú baja Cogemos nuestro pico Ahí estamos Bajamos, bajamos, bajamos Poco a poco, poco a poco Vale, y una vez estéis abajo Para conseguir netherite necesitáis un pico de diamante Así que voy a suponer que vosotros no lo tenéis Entonces lo que vamos a hacer va a ser tal que así Instalamos esto por aquí Tendréis el link en la descripción Esto, esto de verdad Si no, si no te gusta usarlo Eres un cerrado de mente Ahí está, ahí está Le vamos a dar a descargar Pero por suerte vais a tener el link abajo en la descripción ¿Vale? Con mi propio link de Adfly Para poder yo ganar dinero Mediante este vídeo Y mediante este acortador de link ¿Vale gente? A pesar de que el texture pack no sea mío Luego por favor, os recuerdo que este tutorial es mío Y si veis a alguien más copiándomelo Debéis reportar el vídeo, gente ¿Cómo que llame el 900 670 025? ¿Pero qué es esto, tío? Lo llamo Oh, gracias, tío Vale, vale, se nos está instalando ya De acuerdo Pues ahora nos lo ponemos Ignoramos esto Este logo tranquilos Que luego lo cambio por el mío Y nos lo activamos, gente Vale, gente He entrado a mi mundo Si os sale así Simplemente tenemos que hacer esto Ponemos este comando Que lo tendréis abajo en la descripción Esto no son trampas ¿Vale? Ya estaríamos viendo un poquito Lo que vendría a ser los ores ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que hacemos Es buscar un ore de diamante Porque es lo que nos interesa Mirad, ahí podemos ver que hay unos cuantos Bajamos Esto repito Esto no son trampas Por supuesto que no Bajamos por aquí Ahí estamos Cogemos nuestro pico con fortuna Tendréis abajo en la descripción El comando para obtenerlo Yo como ya lo tenía Pues no me hace falta Así que vamos a minar los diamantes Ahí estamos Y ahora mismo ya tendríamos diamantes Para nuestro pico Subiríamos a la superficie, gente Es un poco difícil por el X-Ray Pero si nos ponemos en creativo Se nos hace más fácil ¿De acuerdo? Muy bien Ahora el mundo lo veréis medio raro Pero es normal Estos son cosas de Minecraft Vanilla Cogeremos lo que vendría a ser Opsiana Vale, la cogemos de creativo Minarla pues No nos sale rentable También la podéis coger de una aldea Y duplicarla Lo encendemos tal que así También hay un truco Que se llama barrafil Ponéis estas cosas Que no sé cómo se llaman Y ponéis portal Ya estaría De nada, gente Bueno, pues como veis Me he conseguido yo la netherite Básicamente lo he hecho Mediante withers ¿Vale? Los he matado en survival todos ¿De acuerdo? Estoy en creativo ahora Simplemente para ver el panorama Más fácilmente Así que nada He conseguido como veis Uno de Ancient Debris Que me ha salido súper rentable Así que lo que vamos a hacer ahora Va a ser esto tal que así ¿Vale? Conseguimos una zona así Más o menos pequeña Colocamos un cofre por aquí Ponemos por aquí Un pistón adhesivo Nos ponemos un poco de redstone Esto tranquilos Esto no está mal visto Por la comunidad Ni mucho menos Esto es lo que hacen Todos los youtubers Así que nada Colocamos y ponemos Antocha de redstone Ponemos el Ancient Debris dentro Colocamos y quitamos Antocha de redstone Y lo quitamos justo Antes de que se mueva el cofre Y así hasta que Y así hasta que cojamos el ítem Y se nos duplique ¿Vale? ¿Veis? Que ahora tengo dos Esto es una nueva mecánica Que han añadido los de Minecraft Al que no le guste Esta nueva mecánica Porque le parece muy OP A mi personalmente Me parece Bastante normalita La verdad He visto cosas más chetadas Como jugar normal Entonces yo Simplemente recomiendo Mucho esta mecánica Porque nos hace Ahorrar el tiempo Por supuesto que sí Y así podemos disfrutar Del juego A su máxima plenitud Entonces nada Hasta aquí este tutorial De cómo conseguir Ancient Debris ¿Vale? Si llegamos a los 50 likes Os voy a enseñar A cómo quitar esto ¿Vale? Como veis Nos ponemos aquí en supervivencia Cómo hacer que nos vuelva A enviar el mensaje Lo que vendría a ser Minecraft El mensaje de que De que Aún no hemos desactivado Los logros Y si estamos seguros De que queremos hacerlo Si llegamos a 50 dislikes Os lo enseño Y pues nada Hasta aquí este tutorial ¿Vale? El siguiente ¿Vale? Que lo vais a tener mañana Va a ser básicamente De usar el Wall Painter Que lo que hace Básicamente es Aplanar tu mundo Sin necesidad de tener Que minar nada Y así podréis ser El RichMC 2.0 Pero usando Ciertas trampitas O bugs Considerado por los Más pijos de la comunidad Que básicamente Son unos lloricas Porque lo que hacen Después de los vídeos Es ir a comentar Hate Y promover Una comunidad tóxica Cosa que evidentemente No lo somos en este canal Así que nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Repito 50 dislikes Y os enseño A como Volver a activar Los logros Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos En la próxima gente Chao Oye esto es la copia De mi survival ¿No? Ah vale Que puto susto ¿Dios? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.